todos nos preguntamos por qué cada año a pesar de tanta investigación sobre el tema del cáncer hay cada vez más casos de cáncer cada vez más diversos tipos de cáncer y una de las preguntas constantes porque dime por qué hay más casos de cáncer y por qué no hemos dado con una cura y esta página pues pretende de alguna manera fomentar la discusión sobre esa pregunta que tenemos todos todos conocemos a alguien que ha desarrollado cáncer algún familiar algún amigo y todos estamos procurando conseguir esa respuesta así que dime por qué